Hola que tal amigos de Magios Initiative, soy Metal Mischief y esta vez les traigo la reseña de Zagat de Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers de la marca Storm Collectibles. Esta figura ya es parte de una serie de figuras que han salido de este videojuego, que es un videojuego de Switch, que es la última y final prometida por Capcom, reedición de Street Fighter 2, que pues ya lleva algunos años. Y las figuras que han salido han sido Evil Ryu, Violent Ken, y ahora salió Ken y Ryu normales. Y para la San Diego Comic Con estrenaron esta figura de Zagat y también hubo una de Guile. Hubo versiones exclusivas, esta es la versión normal, esta versión se va a conseguir, o no sé, si no es que ya se consigue en tiendas como Big Bad Toy Store o en la página oficial de Storm Collectibles. No sé si ya está disponible, pero la pre-venta sí está abierta. Y pues la figura variante traía el short en color blanco, yo tengo la versión normal, que es la color azul, que es la que pude conseguir a un precio decente. La compré en Unboxing Toy Convention y pues me salió más o menos al mismo precio que traerla aquí a México y pagarla ahora ya los impuestos que se tienen que pagar. Y bueno, pues vamos a ver el empaque, lo que siempre me he quejado y pues es una forma de proteger la figura, pero no me gusta, de Storm Collectibles es que trae un plástico aquí, que se ve bastante, bastante aparatoso. Y que no deja apreciar muy bien la figura, como pueden ver, eso pues es algo que voy a tener ahorita para poder apreciar la figura y que hay que destaparla por completo, lo cual no me causa mayor problema. Pero pues sí me gustaría que la figura se viera completamente bien, eso de la bolsa se me hace que es una solución chafa para algún problema que ellos tienen de empacado y que no se les maltraten las figuras. Pues en la parte frontal tiene esta ilustración de Zagat, que es pues un update del dibujo tal cual viene en el juego de Street Fighter 2, solo que este es pintado, el de Street Fighter 2 pues es un arte de pixel. Vamos a ver la parte de arriba, que viene el logotipo del juego, en esta parte viene una ilustración de Zagat que también me parece que es bastante viejita, es una ilustración creo que de la etapa de los noventas, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí se me hace una ilustración bastante, bastante conocida de Zagat. Aquí la parte de atrás de la caja, algo que no me gusta es que se ven demasiado amarillentas las fotos, no se ven tan profesionales o tal vez la impresión se ve como muy oscura y como la ven, tal vez yo sé que mi cámara no es la mejor, pero así como la ven de amarillento, así se ve en la vida real. Entonces, pues eso tampoco está muy padre de los empaques de Storm. Esta también tiene la particularidad de que viene en japonés, es importada de Bluffin, pero me han tocado a mí unas que vienen ya en inglés unas cajas. Entonces, pues no sé, realmente que, a lo mejor es porque salió antes en la Comic Con de San Diego y así es como viene. Ahora vamos a ver la parte de abajo, pues toda esta información que ya sabe nadie lee, nada más aquí enseñaré el logotipo de Bluffin y Bandai Namco. No sé realmente Bluffin que asociación tenga con Bandai o si sea algún tipo de filiales, un distribuidor que sería el equivalente de Dam aquí en México. Y bueno, pues ahorita lo voy a destapar y ahorita regreso. Y bueno, ya estamos de regreso, vamos a ver los accesorios como siempre. Lo primero va a ser este instructivo. Todos los Storm colectivos traen su instructivo y pues es algo que vale la pena mencionar. Nada más es como cambiar las manos y los accesorios, como montar la base. Y trae la misma ilustración que traía en la caja, que es muy fácil así conservarla si no queremos conservar la caja como yo. Y bueno, pues ahora vamos a ver este fondo que me gusta mucho. Siempre estos fondos de Storm colectivos son bastante buenos. Y más en esta línea de Ultra Street Fighter que traen la versión pixeleada de los fondos del videojuego. Pues es el fondo del escenario de Zagat. Y del otro lado trae una imagen que es igual para todos, que es como el poder especial. Es el fondo que se hace cuando se hace un poder especial de Street Fighter. La voy a poner ahí tantito para que se vea bien. Y ahora ya la voy a retirar para que no nos afecte en el enfoque. Y pues vamos a empezar a ver los accesorios de la figura. El primero que se destaca es este que se ve aquí, que es el poder del Tiger o algo así se llama. Y lo puse aquí con unos pernitos que tiene la base, que son estos, que trae 6. En las instrucciones dice que solamente deben de ir 3 y 3, yo le puse 4. Entonces quedó un poco alto, le hay que bajar uno para que el poder quede a la altura justa que debe de ir. Pero pues ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Vamos a ver un poco más de cerca esto. La base pues ya la quité. Vamos a ver de cerca el poder. Ahí sí le escatimaron bastante en gastos. Está hueco aquí. Como se puede ver no tiene nada por dentro. Hay otros poderes que han hecho, pues han tenido todo el volumen. Este no, este está completamente hueco. Es nada más el cascarón, si le quisieran llamar así. Pero pues si lo ponen de lado o de frente se ve bastante bien. Ya por la parte de atrás pues no. Pero aún así me gustó como se ve el efecto. Cumple con lo mínimo, digamos, requerido para verse bien. Trae varias cabezas. Ya le cambié la cabeza normal que traía. Y ahorita vamos a ver estas dos. Esta es la que cuando pierde. Está bastante bien hecha. Me parece muy bien hecha. Y esta es una como de enojo. Aquí tiene la neutral. Esta es la neutral. Y la que trae puesta es la de risa, que es cuando gana, ¿no? Que la verdad está bastante cómica. Si uno lo pone en poses no tan normales, se puede ver bastante chistosa la figura. Al rato les pongo unas fotitos para que la vean. Y vamos a ver las manos. Son los puños que trae la figura puesta. Este par de manos extendidas como para cuando da patadas la mano que queda atrás. Iría así. Vamos a ver este otro par, que son manos como de karate, como para estar en guardia también. Manos extendidas. Y estas otras manos que también son como para un agarre o para estar en guardia, ¿no? Las manos están bastante bien. Me parece que son suficientes las que se necesitan para el personaje. Y ahora vamos a ver ya la figura como tal. Como sabemos, las figuras de Storm Collectible son figuras que tienen partes como blandas de goma. En este pecho así es. El pecho está bastante blando. También la parte del short, esto de aquí. Y ya sería todo lo más de goma que puedo ver, ¿no? Pues la cabeza se puede mover de esta manera, viendo ya las articulaciones. El hombro tiene la articulación de mariposa. Recordemos también que estas figuras tienen una especie de esqueleto por dentro, como tiras de plástico. Y pues es como se logra tanto rango de movimiento y es por eso también que tienen cubierto de partes de goma. El hombro tiene ese rango. Tiene también el doblez. Tiene todo el giro. Tiene un poco de ruido. Eso es algo que puede llegar a ser un poco raro si uno no está acostumbrado a estas figuras. Vamos a ver. El codo tiene doble unión. No logra tanto rango. Pero pues ahí está, decente. Digamos, la mano tiene la unión clásica de bola. Esta parte de aquí también es de goma para permitir un poco más de rango. Vamos a ver. Esta parte de la que les digo que es de goma, la venda. Solo la mitad de la venda. Y pues vamos a ver. En el torso tiene esta articulación. Y la de abajo, donde estaría el ombligo. Con la parte esta del short se le puede llegar a tapar el ombligo. Es el short parece que sí es, pareciera, bueno, según da el gatazo de que es un short normal. Que se puede subir y bajar un poco, ¿no? La pierna tiene una unión ahí bastante extraña. Y también permite bastante, bastante rango gracias a las partes de goma. La pierna en la rodilla tiene esta doble unión. Y el tobillo tiene el vaivén este que permite bastante, bastante rango y bastantes poses. Entonces, por último está la articulación del dedo, que esa no me gusta mucho, pero también a veces puede llegar a ser necesaria. Si es que está bien, bien lograda. Luego está un poco aguada, no es el caso, pero si está aguada puede quitarle todo el equilibrio a la figura. Eso me ha llegado a pasar. Vamos a ver un poco de los detalles. La pintura es muy, muy sencilla, pero también, según yo, se ve bastante bien. Tiene pocos, pocos degradados, digamos. Pero se ve como en el videojuego. El videojuego es de colores simples. Y así se logra ver la figura. No se ve tan, tan amarillo como en las fotos de la parte de atrás de la caja, lo cual también está bien. Tiene algunos defectillos ahí de pintura. Aquí se puede ver una manchita roja. Aquí la vamos a ver. Aquí se ve otra. Y así tiene unos leves detalles, que pues no se me hacen tan graves. La cicatriz está bastante bien lograda. La parte de acá, esta cicatriz de la cabeza también. Lo demás, pues se ve bastante, bastante... Digamos que no se sale de las líneas. Las vendas también son sencillas, pero también tienen varios, varios colores. No se nota ver, no se alcanza a ver tanto, pero no es, no es un color tan, tan plano. Es un color ahí medio extraño. Y aquí pues se ve un poco la, la parte de la espalda. Todo me parece que está bien hecho. El short con el color adecuado, igual que el, que el videojuego. Entonces, pues en general es una figura bastante, bastante bien, bien realizada. Y bueno, vamos a una parte que es de mis favoritas de todos los videos, que es la comparativa de tamaños. Vamos a compararlo primero con una figura de la misma, de la misma línea que es Street Fighter, Ultra Street Fighter 2. Que sería esta de Ken. Y pues se ve que está más o menos ahí, a la misma altura. Bueno, no a la misma altura, está bien en escala. Tiene que ser un poco más pequeño Ken que Sagat. Sagat siempre es más grande. Y pues me parece que se ve bien. Aquí el Bison quedó un poco chuequillo. Pero este Bison es de Street Fighter 5. También, pues Bison le agregaron mucho, mucho, mucha estatura en los últimos videojuegos. Pero en Street Fighter 2 era más o menos de la misma estatura que, que Ryu y Ken. Y pues aquí ya se ve un poco más alto en el 5. Pero también queda más alto Sagat. Por lo que me parece que, que la escala está bien. Vamos a empezar con otras marcas. Vamos a empezar con esta de Sage Figuarts. Este es el Akuma de Sage Figuarts. Queda muy, muy pequeño. Se ve así, pero pequeñito. Y lo cual es correcto también. Bueno, no es correcto, es de esperarse. Porque es una figura que, que no está en la misma escala. Este es escala estrictamente 1 a 12. Y la escala de los Storm Collective Street Fighter, pues es un poco más grande. No sabemos exactamente qué escala es. Pero terminan las figuras midiendo 7 o 7 y media pulgadas. Vamos a ver este otro Akuma. Que es el Akuma de Sota Toys. Que también pues queda, queda pequeñín. No queda muy grande. Esta figura es un poco más alta que la de acá. Pero se ve más pequeña en cuanto a su cara y cosas así. Entonces, pues tampoco sabemos exactamente en qué, en qué escala estaría. Pero no queda muy bien. Vamos a ver otra marca que ha ocupado, que ha hecho Street Fighter, que es NECA. Y aquí está Gile. Y pues Gile, si es un poquito más alto. Le voy a colocar aquí al Ken tantito nada más para que vean. Y pues más o menos queda, ¿no? Más o menos el Ken queda a la escala de Gile. Es más grande que Ken. Pero los de NECA, las figuras de NECA quedan un poco mejor en cuanto a escala con las de Storm que otras marcas. Y por último vamos a ver un Marvel Legends. Nada más por no dejar, como siempre. Hay que poner esta marca nada más para que la gente se dé cuenta del tamaño que tiene un Storm Collectibles. Y pues sí está enorme, ¿no? A comparación de este Quicksilver. Aprovecho para agradecer a Tello por el Quicksilver porque me lo regaló. Entonces, pues ahí está. Por lo menos para mostrarlo en un videíto, ¿no? Y pues ahora sí, vámonos con el veredicto final. La figura, pues me encantó. La verdad es una figura muy bien hecha. La quise desde que la anunciaron. Dije, no, pues tengo que comprar esta figura. Soy más fan del personaje de Gile. Que también acaban de sacar la figura, los de Storm Collectibles. Pero al ver las dos figuras me gustó mucho más la de Zagat. Y pues sí, dije, mejor me voy a ir por esa de inicio. Porque a lo mejor pienso que el personaje es un poco más popular o más fácil que se llegara a agotar. Entonces me fui por esa. Espero que después poder conseguir a la figura de Gile. Pero por lo pronto esta es una seria candidata a mi Top Ten del año. No le veo falla alguna a la figura. Salvo esos pequeños defectos de pintura. Pero pues son muy muy leves, ¿no? No hay más que yo le pueda criticar a la figura. A lo mejor también el rechinido que tiene al mover las articulaciones. Pero pues también es algo que no es una falla mayor. Eso solo se va a pasar cuando uno esté moviendo la figura. Pero una vez que esté posada ya no va a estar sonando todo el tiempo, ¿no? Entonces pues eso sería todo por la reseña. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que le den like a la página de Facebook. Que nos sigan en Twitter, en Instagram. Que escuchen nuestro podcast en iTunes, en iVoox y en Spotify. Y también en YouTube y Facebook. Y que sigan la página de MagiusInitiative.com Sin más por el momento me despido. Fui Metal Mischief y Hail Magius.